configura un generador cerca de la olomesa al interior de caverna de control y para completar esta misión debemos venir a este punto que te estoy marcando en pantalla así que para completarlo debemos entrar por este lugar al llegar aquí damos vuelta a la derecha venimos hasta acá y después entramos a estos ductos salimos por aquí y el generador lo encontraremos en este lugar así que lo activamos y después tenemos que activar la olomesa insertando las llaves de control insertamos una y aquí la otra por último activamos la olomesa y procedemos a ver el simulador del evento final y así todo lo que se encuentra en el bucle será destruido no seré testigo del final de otro mundo la victoria será nuestra y bien amigos al ver la simulación estaremos completando absolutamente todas las misiones de la resistencia de la semana 10 de la temporada 2 del capítulo 3 de fortnite